El fútbol se tiene que jugar con el cerebro, con el corazón y con los pies. Es un trípode. Si no está eso, equilibrado, vamos a cojear. ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene que ver mente, pies y coordinación. Si no hay una interacción, una retroalimentación entre las tres cosas que nombré, no está bien. Así que ese trípode hay que trabajarlo. ¿Cómo se logra ese trípode? No se logra con el entrenamiento. No se logra de otra manera.